Música ¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva. La selección peruana partió hacia Rusia. Por aquí te dejo algunas imágenes desde Suecia. El día de que están afuera del hotel, que no pueden entrar, porque todo lo que están haciendo es de prensa, que están en el hotel hospedados, que están afuera del hotel, que están afuera del hotel. Este es el sentimiento. Y el bus que estará esperando a la selección. ¿Cómo se me acelera cuando aparece mi selección? El alma de los peruanos y su gana es su... Y por otro lado, así informó la prensa internacional, el empate de Perú contra Suecia. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero te haya gustado este video. Si es así, regálame tu like. No olvides suscribirte. Un abrazo. ¡No pare de alentar! ¡Que está abierta, 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 cuesta no saltar! Y canta peruano, no pare de cantar. Calabra aquí roja, quiero ver en el mundial. Que alienta, peruano, no pare de alentar.